El Hotel Billmore, ubicado en Coral Gables, en Miami, Florida, acogía en uno de sus grandes e imponentes salones a todos los directivos de cámaras de comercio de Latinoamérica, todos amparados por Camacol. Era la despedida a la 32ª edición del Congreso Hemisférico, el cierre a un evento que ha permitido a los asistentes tener la oportunidad de visitar 32 países en dos días. Con los asistentes en pie sonó el himno americano, momento de silencio y de respeto. Luego turno para bendecir la mesa con el pastor Juan Carlos Paguagua, una cena exquisita y reconocimiento a la labor realizada. Y ahí volvió a sonar el nombre de Almería a través de Castillo de Tabernas, la empresa almeriense de aceite de oliva virgen extra que preside Rafael Uveda, que recibió un premio por su desarrollo empresarial en Miami. El cine y otras empresas dedicadas a diferentes sectores se dieron de la mano para resaltar la importancia de un encuentro en el que sobre todo han buscado fórmulas y maneras de abrir mercados, unir fuerzas y buscar alternativas para seguir creciendo. En este acto todos quisieron reconocer la labor realizada por el gran chairman Willy Gord y por el presidente Mario Gutiérrez. Además todos recordaron que Chile a través de Carlos Jorquiera pasaba el relevo de la Secretaría Permanente Almería. Tampoco se olvidaron de la directora del Miami Media Anfield Market, Patricia Arias, por su labor encomiable a la hora de cerrar.